hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que tengo a mi canal que es el battlefield 2042 como le doy, no me he puesto el puntero y este dice en el rato tal botellas épicas, control de territorio, vamos a ver bueno, el primero que lo pongo voy a quitar la música, sonido, música, vale vale, vamos a darle a jugar, vamos a ver que tal los gráficos y todo 188 jugadores, uy, pasada, pasada, pasada de gráficos bueno, mientras comienza, te quería recordar que te suscribas, que le des un like, que lo compartas y comentes lo que quieras comentar aquí voy a estar, voy a intentar hacer, subir partidas diarias, vamos a ver que tal se nota y espero tu apoyo también ver como están los gráficos uuuh, que pasada desplegar bueno, nuestra primera vez hey, alguien que me lleve hemos asegurado un objetivo ¿me llevas? vale, estoy dentro uuuh, se ha quedado uno arriba controlamos todos los objetivos en Foxtrot, sector asegurado se me queda como pillado un poquito la mayoría de los sectores ya están en nuestro poder una vez, mapa este chico es un poquito cobarde creo yo, ¿eh? una pasada, ¿eh? una pasada de gráficos el sector delta está bajo nuestro control bueno, estamos como lejos, ¿eh? porque no veo a nadie hey bueno, vamos a quitar uuuh un tío, este se estrelló yo no sé el que conduzco, ¿eh? yo voy a ir me meteré a bajarme vamos, vamos el problema es que me han matado las fuerzas rusas han capturado el sector delta oye, mira ¿cómo cojo el arma? uuuh, uuuh, uuuh hey, hey, hey me disparo uh, vienen todos ¿este es? ¿este es? ya me escapo por aquí bueno, bueno, bueno bueno, bueno se lo fallo ah, ¿se ha quedado pillado ahí? ¿o qué pasa? a ver qué raro se ha quedado pillado son los gráficos que me fallaron ¿sigue ahí? ah, ya se fue vale bueno, alguien está disparando no sé de dónde vamos a ver si nos acercamos ¿le quieres venir? ok ok vale, tengo aquí montado ven, dale, dale este, este dale, dale, dale bien bien, bien, bien 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 vamos a subir vámona si viene alguien creo que cogimos esa bandera, ¿no? bueno, qué pasada de verdad ¿cuál es la situación? ¿la mayoría de los sectores? si, es pronto pero estamos asegurando el territorio según el plan si no les detenemos tomarán todos los sectores vamos, vamos, vamos la vamos a detener no se preocupen lo que no sé cómo coger otro sector mira, ahí vamos el de uno vamos, vamos a por el de uno oye, una pasada de gráficos ¿sabes? una pasada de gráficos a ver el de uno las fuerzas aliadas ya tienen el sector delta ok vámonos, vámonos, vámonos alfa y beta nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores ok, nos falta alfa y beta ey ¿qué es eso? el mapa es gigantesco ¿dónde está el fa y beta? allí delta uno bueno, esperemos no perderlo porque ya estoy lejos va, qué pasa vamos ¿puedo? no, está lleno está lleno el camisito vamos vamos, vamos, vamos objetivo perdido tenemos que tomarlo de nuevo ¿cómo? a delta viene en el sector delta mira, pero beta y alfa creo que va malo por ellos tenemos que empezar a asegurar sectores los enemigos controlan la mayoría ¿cómo hace? ¿para subir? ahhh bravo 2 es uno de nuestros objetivos activos sí, sí, vamos ¡uh! hay alguien ahí hay alguien por ahí vamos a ver ¡buah! acabamos de tomar el sector delta ¿has visto a quien me mató? no vengáis a por mí no vengáis a por mí ya, me suicidé qué bueno, de verdad una pasada vale salimos de aquí no, de aquí vamos a ver a ver, algún vehículo estamos lejos ¿eh? ¿y dónde están los...? la mayoría de los sectores ya están en nuestro poder ¿dónde están los helicópteros? vamos nada ¡buah! que pasada F F el sector bravo está asegurado ¡buah! eh estoy lejos de todo estoy lejos de todo hay un helicóptero en el suelo y no sé si lo puedo pillar parece que está derribado ¿alguien viene por mí? nadie viene por mí nada el helicóptero ya no está bueno ¿dónde está la febrita? el sector delta está bajo nuestro control ¿dónde estoy yo? es que yo no me veo es a mí oh sí ya me veo vale, vale, vale estoy en el camino vale vale por allá no lo había visto ahora hay los puntitos rojos vamos ¡buah! vamos vamos a cubrirlo porque me van a matar vaya por Dios atrás no me ayudéis no me ayudéis no me ayudéis vale pues ahora esto es tan cerca es que podría parecer como con esta arma y aquí vamos a desplegarlo aquí hay enemigos aquí hay enemigos no no está envergonzado Es que se me vio, miren Vamos Vamos Voy por debajo Oye, disculpe que me quede callado pero es que estoy Concentrado Si no les detenemos tomarán todos los sectores Ya, 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 no sé Creo que esta la perdimos Creo que solo han matado uno, por cierto Me dice ninguno, claro ¿Estamos todos aquí? ¿Arriba? Buah, desde arriba, de seguro Ah no, míralo Venga, no pasa nada, no pasa nada Dejadme, dejadme Vamos a grabar los dos Aquí están No maté a ninguno, ¿verdad? No maté a ninguno, ¿verdad? Buah La perdimos, vale, perdimos todo Perdimos todo Perdimos todo Me están disparando Pero no sé de dónde El sector Charlie está bajo nuestro control Me falta alfa y beta Vamos a seleccionar ¿Qué pasa? ¿Esto? Ah, puedo llamar un coche Hemos acabado con la mitad de sus fuerzas Necesitamos el despliegue de un transporte en esta ubicación Vamos, que lo traigan ¿Quién lo trae? Buah Aquí uno no está, vale Vámonos Nuestras trufas han perdido un objetivo Venga, súbase Nada Hay tropas aliadas atacando Bravo 2 Hay tropas aliadas atacando Bravo 2 Han tomado el control del sector Bravo Los enemigos han tomado un objetivo ¿La mano? Allá arriba Vamos a ver ¿Para qué? Vámonos Espera ¿Va? 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 Bien ¡Buah! Pero me lo maté ¡Lo maté! ¡Ja ja ja! Maté en mi primera víctima ¡Qué bueno! ¡Va! Y así de inteligentemente Me he bajado Sorpresa Y le dije Tras, tras, tras Por detrás Oye, vamos ¿Cómo vamos? Voy a desplegarnos aquí Me cuesta un poco Que lo coja Quizá Debo bajar un poco Los gráficos o algo Baje los Los últimos drivers Está buenísimo De verdad que me ha gustado Apoyo disponible Para cuando lo necesites A ver Apoyo ¡Oh! No, 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 no No preocupéis por mí ¡No me ayudéis! No, no, no Prefiero aparecer Prefiero aparecer Oye ¿Y los helicópteros? ¿Cuándo me dan al helicóptero? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pruébelo aquí! Luego pruebo los gráficos Y lo bajo Pero esta es la primera La primera La primera De este Juegas ¡Bien! ¡Vamos! 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 Salta todo Vamos a buscar a los compañeros ¡Vente compañero! Sube, vamos Vámonos, está alfa 5 Vaya por dios Ha sido muy triste, pero Vamos, 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 bien Vamos a seguirle por aquí ¿Quién me está disparando? Envío de apoyo listo y a la espera Vamos Necesito que despleguéis un transporte en mi ubicación Vamos a volver lejos Transporte, vamos a volver lejos, ahí va Que lo coja mi compi, vamos Bien Vamos a ver, está muy duro Ah, mira, fue el tanque Yo voy a aprovechar A ver, a ver si puedo A ver Opciones A ver Pantalla Campo de visera Pero no sé por qué No logro ver ¿Cómo lo quiero ver? De una calidad buena Bueno, aquí estamos Creo que vamos ganando, ¿no? ¿O no? Vamos a intentar acercarnos Venga aquí Desplegar No, no sé por qué No lo veo Está frío Bueno, voy a verlo luego con calma Envío de suministros preparados Controlamos todos los objetivos en Foxtrot Ah, mira cómo vale el control Ahí hay uno Ahora que le iba a dar Ahora que le iba a dar Bueno gente Si te ha gustado denle like, coméntalo, compártelo Y vamos a ir viendo Luego los otros Luego otros 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 Están utilizando sus reservas Esta es su última oportunidad Enviadnos un transporte a estas coordenadas Vamos Ahí viene, viene, viene Ya están bien Todo el póster lo metido Vamos Ahí vamos Ahí vamos No veo a nadie Aquí hay un compi Sube 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 Buen trabajo Hemos ganado Bien Bien Bueno gente Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Denle like, comentar, compártelo Nos vemos en próximos videos Así que Sí Chau Un buen día de trabajo Pero no quiero fardar